Ante la elevada demanda por pruebas contra COVID-19 en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Capital ampliará el horario de atención de los 117 centros que la realizan y desde hoy darán servicio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La Secretaría dijo que tendrán nuevos insumos para realizar hasta 23.400 pruebas diarias y que se reinstalarán módulos para pruebas de antígenos en distintas plazas comerciales. Le queremos mostrar esta imagen. Este es un video en medio de un aumento en los contagios de la capital, contagios de COVID-19. La jefa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, invitó por redes sociales a las familias visitar la tradicional feria del juguete y tomarse una foto con los Reyes Magos. Esto a un día de su llegada a hogares de miles de niños. La alcaldesa reiteró en este mensaje el llamado a usar cubrebocas, gel sanitizante, a mantener la sana distancia entre los asistentes. A este que sí es un tradicional evento, un evento con muchos años de tradición y sí, efectivamente ya llegan los Reyes Magos y sí, los Reyes Magos hacen muy felices a los niños. Pero vamos a hablar de este tema con el doctor Andreu Comas, experto del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Andreu, gusto saludarte. ¿Irías tú a ese evento con tus hijos? Hola, Gabriela, pues muy buenas tardes. No, para nada. Para nada de día ni en ninguno de los eventos masivos que ha hecho el gobierno del DF de ninguna ciudad. Es un riesgo por un lado innecesario y por otro lado es un riesgo que no hay necesidad de hacerlo. O sea, el exponer a los niños y a cualquier persona a multitudes cuando no hay vacunación, cuando hay poco diagnóstico, cuando tenemos a Omicron por todas partes, pues no. No es algo que haya que hacer. Y sobre todo si hablamos de un país en el que los niños, por una política de salud pública, citando al subsecretario López-Gatell, se ha decidido no vacunar a los niños. Ah, claro. Se ha decidido no vacunar a los niños porque las files y las fobias del secretario, subsecretario López-Gatell, del secretario de Salud, Alcocer, que hoy, por cierto, recomienda Tessi y Big Papo Ruf, pues están por encima de la ciencia y les importan más sus ambiciones políticas que la salud de nuestros niños. Cuando hay más de seis, siete razones para vacunar a los niños y sobre todo porque creo que una sola muerte de una enfermedad prevenible por vacunación no es aceptable. Quizá te parecerá una pregunta muy obvia, pero ¿por qué si los niños son vacunados de otras enfermedades contra otras enfermedades en este caso ha tardado más tiempo la decisión? Bueno, México es de los pocos países que tienen esa discusión falsa sobre si hay que vacunar o no. Es una cuestión de ideología. Digo, no me extraña. El doctor López-Gatell tampoco cree que es muy fan de la vacunación de influenza. De hecho, desde que llegó a él, cada vez hemos obtenido menos vacunas de influenza. Se ha retrasado la vacunación. Durante el 2019 tuvimos desabasto de gran parte del cuadro nacional de vacunación. Es una cuestión de ideología. Sí, entonces simplemente y él cree realmente que la vacuna, perdón, que la infección de coronavirus no le va a pasar nada a los niños, desgraciadamente. Ahora estamos en un momento en el que de Estados Unidos reportamos situaciones críticas en los hospitales de pediatría. ¿Qué está pasando en México, que tú sepas? Empieza a incrementarse la tendencia de las hospitalizaciones, tanto, o sea, es decir, la tendencia como va creciendo las hospitalizaciones. Tanto en adultos como en niños. Todavía no los números. Esperaremos ya ver que el crecimiento ya de los números absolutos se dé en 14 a 21 días. Pero si de repente tenemos 40 mil, 50 mil, 60 mil infecciones a la semana, pues por supuesto que vamos a ver niños en los hospitales. Digo, el Instituto, el Issste ya mandó a curarse en salud a decir que ya esperan ahí una ola y la vamos a ver y la vamos a ver por la negligencia del gobierno. Ahora, el presidente decía hoy que descarta que estemos en una cuarta ola de contagios. ¿Qué define una ola de contagios? ¿Es el número de hospitalizaciones, el número de contagios, la velocidad de los mismos, Andreu? No, una cosa es la ola de contagios y otra cosa es que tengamos o no incremento en hospitalizaciones y en muertes. Son cosas independientes. Hoy por hoy ya estamos en una cuarta ola, es decir, ya pasamos de estar estancados al crecimiento, al crecimiento semanal en el número de casos, en la mediana de casos, en la tasa de crecimiento. Vaya, ya estamos en la cuarta ola, eso es innegable. Lo que pasa es que el presidente dice, bueno, es que no hay cuarta ola porque no hay incremento de hospitalizaciones. No, todavía no las hay. Las va a haber en 14 a 21 días. Es que todavía no hay incremento de defunciones. Pues no, las va a haber, pero dentro de unos 21 a 30 días. Entonces, es este discurso otra vez de agarrar y decir no está pasando nada y no le crean a la gente que esto es muy alarmista. Entonces, sí es algo como se llama, que igual tiene que ver con minimizar la pandemia como se ha hecho todo el día. Entiendo. Andreu Comas, gracias por la oportunidad de esta perspectiva, sobre todo porque ya llegan los Reyes Magos y sí, los Reyes Magos hacen felices a los niños. Gracias. A ti. Felices fiestas.